¿Y el caso de Piñero? Bueno, Piñero es otro caso. Por la forma y la simplicidad que él mismo nos enseñó a actuar, organizarle un atentado a un accidente, a alguien que sobre y que esté de mar y que haga sombra para alguien, es fácil. A mí lo que me preocupa es que Piñero era un hombre de tan alta confianza de Fidel y de Raúl Castro durante casi 50 años que yo no creo que lo hayan mandado a matar. No tiene ningún sentido. Porque hay momentos más difíciles que ha pasado la revolución, operaciones más difíciles, en las que él fue responsable, que nunca lo tocaron. No tiene ningún sentido eso. Que lo hayan dejado morirse tampoco tiene sentido porque Piñero ya era una imagen de la revolución. De hecho, la imagen era uno de los hombres más cercanos a Fidel Castro. Y a mí me conta personalmente de que era uno de los que se atrevía, de los pocos que se atrevía a contestar ante él, a replicarle a Fidel Castro, a hacerlo cambiar de idea. Yo no creo, en la actualidad todavía no estoy convencido de que Piñero lo haya mandado a matar. Piñero se fue a un accidente, todo el mundo conoce que Piñero tenía problemas de la salud cuando se accidentó y que él no conducía, él no solía conducir, no era buen conductor. Y además tenía miedo por el problema de la salud que tenía, la diabetes. Entonces, es posible que haya salido manejando y se haya matado el mismo hombre un accidente. Y tú trabajaste en ese departamento, ahora son desde Piñero, pero en un momento dado te negaste a ejecutar a un individuo. Cuando yo trabajaba en el departamento de América junto a Piñero, o subordinado de Piñero, todo funcionó como debía funcionar en el servicio durante todos estos años. Los problemas surgieron cuando me pasan a trabajar a otras jefaturas a raíz de la operación anterior a la operación Alejandra, estamos hablando del 13 de agosto de 1993, en que Fidel decide que muchos de nosotros íbamos a cumplir otras funciones porque el trabajo de la inteligencia había ido decayendo en necesidad en el exterior, que es la decisión, que era el trabajo nuestro, en específico en América Latina. Y entonces nos envían a trabajar a otros, a cumplir otras funciones, a otros departamentos de la contrainteligencia y del ministerio del interior en la provincia. Y es cuando se decide que para ascendirme en el grado y en el cargo, por decisiones que se toman, no solamente conmigo, sino con decisiones que se toman para hombres de confianza y para cargos de mayor confianza o mayor jerarquía a la que yo había detentado en ese momento, se decide poner a prueba el individuo. ¿Cómo es? Todos los órganos de la contrainteligencia y de la inteligencia del mundo ponen a prueba a sus miembros a la hora de ascender. La prueba que me hicieron a mí fue la orden de participar en la ejecución de un delincuente, de un asesino. Déjeme que le explique una cosa, porque la gente habla en Cuba, la gente habla en el exterior de que condenaron a fusilamiento a fulano, condenaron a fusilamiento a vengar. En Cuba, desde 1965, no se fusila directamente a nadie, salvo en caso específico de un delito de alta traición, de traición a la patria, que está establecido por el reglamento militar que se haga en personal y ante toda la tropa formada. Ese es el único caso en que se recurre al pelotón de fusilamiento. Después, sencillamente, se ejecuta la sentencia de muerte. Digamos que es más fácil entrenar, ayudar y controlar a un solo hombre que es quien cumple la ejecución a ocuparse de controlar y entrenar y mantenerse psicológicamente activo a un pelotón de fusilamiento y convencer a un pelotón de fusilamiento que hay que fusilar a un hombre. ¿Y el caso en tuyo fue? Ejecución. Yo repito, desde hace muchos años las personas ahí se condenaron a fulano a la ejecución, a vengar a la ejecución, no lo condenaron a esta que hay el fusilamiento. No funciona de esa forma, funciona por ejecución porque es el momento en que se permiten comprobar la lealtad entre comillas de ese hombre. La lealtad no puede estar basada en el compromiso de ejecutar a alguien o de, no sé, dejar de hacerlo. Y sencillamente hay un hombre con un arma y le pegan un tiro en la nuca al condenado y se acabó el problema. ¿Y qué ronda lo utilizan? El hecho es que me ordenan participar en la ejecución. Fue así, estaba de guardia en la unidad, mi jefe me dice no te vayas para la casa que mañana hay que cumplir una misión. Todos los miembros del MININ tenían ropa de campaña, ropa de civil, uniforme de todo tipo en el cuartel y prepárate con un uniforme de campaña que vas a participar en la ejecución de un delincuente. de un delincuente que estaba condenado a muerte. Yo por principio no estoy ni a favor ni en contra de la pena de muerte pero hay casos en que sí lo lleva y no es lo que estamos discutiendo en este momento. Este individuo era un asesino que había violado y asesinado a una niña y después había asesinado a otra persona en la prisión. Estamos hablando de 1994 y entonces bueno lo condenan a la pena de muerte y cuando lo van a ejecutar es la hora de probar a alguien. Ocasionalmente vamos a ascender a este hombre que ha sido designado como oficial de análisis a más alto rango y vamos a darle la misión. No te vas para la casa porque hay que cumplir una misión mañana por la mañana para que participes en la ejecución de tal individuo. Yo dije no yo no voy a participar en una ejecución yo no soy un perdudo. Hay que tener en cuenta que yo tenía en esa época 32 años me habían ascendido a mayor no había como condenarme no había como acusarme por cobardía por un delito de detracción a la patria porque tenía una historia bastante clara en la historia en la vida que había tenido un servicio durante casi 18 años de misiones internacionalistas tengo como 57 combates en el exterior he participado en no sé cuántas misiones de la contrainteligencia y la inteligencia he andado mano a mano junto con no sé Manuel Maduranda Iván Márquez Alfonso Cano he conocido dirigentes políticos de la actualidad que en esa época eran obreros dirigentes obreros de Venezuela de Bolivia de Ecuador de Chile de Argentina he participado en organizaciones durante toda esta época con el departamento en la lucha directa he participado en encuentros en combate tengo como 57 combates en mi expediente es decir que no había como acusarme por un delito de cobardía o de traición a la patria pero me acusan de subordinación bueno esto es un delito de subordinación esto lo vamos a recurrir vamos a analizar este problema mientras tanto te vamos a dar otra misión la próxima misión era peor la próxima misión fue encomendarme el entrenamiento de las unidades antimotines en la escuela provincial de la policía unidades antimotines para qué unidades antimotines para reprimir al pueblo hay que tener en cuenta que yo era un militar que yo era un militar de carrera que hacía poco tiempo que estaba en el ministerio del interior y no tenía enfrentamiento con la población con las personas civiles con el pueblo y me iban a mandar a entrenar una unidad para darle golpe al pueblo porque una unidad antimotines realmente y vestirse con escudo y con escafandra e ir a paliar al pueblo y yo sencillamente si me había negado a cometer un acto anterior de ejecución de una sesión ¿cómo voy a participar en una cuestión de principio? yo consideré que eso es una afrenta a los no militares y dije que no participaría ya estás incurriendo en un delito de subordinación ya no es incumplimiento de orden esto lleva análisis en el partido en el tribunal en el tribunal de honor militar y en el tribunal militar y entonces no tuvieron en cuenta la historia que ha tenido alguien la vida que ha tenido la satisfacción de tener cumplido para lo que nos enseñaron durante tanto tiempo el único estímulo que teníamos yo se lo digo a las personas en la actualidad y de esa época yo saqué la costumbre de andar siempre con un alma encima porque es lo que siempre conocí y lo que Piñano me enseñó y es en lo único que he confiado durante todos estos años es en mi cabránico entonces no valió para nada todo eso siete años de cárcel pero un delito de incumplimiento de orden en subordinación gracias